¡Hola compañeros y compañeras de afición! Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de la sección trucos y consejos para la muda. Ya sabéis, una sección donde siempre intento compartir con vosotros una serie de trucos y consejos para aumentar las probabilidades de tener una buena temporada de cría. Sin más, ¡empezamos! Es muy importante que en la época de muda alojemos a nuestros ejemplares en jaulas espaciosas o en voladeras, para que puedan realizar vuelos largos, se puedan ejercitar y en definitiva se puedan desarrollar de la mejor manera posible. En algunas ocasiones suele haber alguna pareja reproductora que haya tenido problemas durante la cría, que haya pasado por alguna enfermedad anteriormente y se encuentre más debilitada, que por alguna circunstancia ajena a nosotros se le mueran los pichones o incluso los huevos no lleguen nunca a closionar a pesar de ser fértiles, los típicos abortos embrionarios, etc. Pues bien, debemos evitar siempre juntar estas parejas con problemas aparentes con el resto de nuestros reproductores, porque puede que aún no se hayan recuperado por completo de sus problemas y puedan transmitir algún tipo de bacteria al resto de ejemplares que convivan con ellos, a través de las heces que se queden en la rejilla de la jaula, la comida, el agua, etc. Lo que podría dar lugar a que esta posible enfermedad que a priori la tenía una de nuestras parejas, se propague al resto de nuestras parejas y agravemos la situación. Un truco durante la muda para evitar problemas de picaje, mejorar la intensidad de color de la pluma y acortar en cierta medida el periodo de muda es reduciendo la intensidad de luz de nuestros aviarios, es decir, conseguir mantener cierto grado de penumbra, pero ojo, tampoco hay que irse de un extremo a otro. Con que bajemos un poco la luz de nuestros aviarios es más que suficiente, en el caso de aviarios interiores podemos bajarla simplemente bajando un poco una persiana, colocando un trozo de tela en una ventana para evitar que entre mucha luz, etc. Y en el caso de aviarios exteriores pues podéis colocar una pequeña tela o trapo por encima de la jaula con el objetivo de reducir la intensidad de la luz y de esta manera principalmente reduciríamos el picaje y favoreceremos la correcta muda de nuestros ejemplares. Unido al consejo anterior, recordad que la ventilación de nuestro aviario es también muy importante durante todo el año y en especial durante el periodo de muda, ya que una correcta ventilación va a hacer que se renueve el aire en el aviario y por consiguiente el ambiente no estén tan cargado. En definitiva que nuestros pájaros estén más sanos y reduciremos en gran medida la aparición de enfermedades, pero hay que tener cuidado y evitar en todo momento las corrientes de aire ya que pueden hacer enfermar a nuestros canarios y serían perjudiciales para su salud. La temperatura junto con la humedad juega también un papel importante en la etapa de muda. Debemos intentar siempre que la temperatura sea agradable y no haga un calor excesivo ya que podría provocar la aparición de enfermedades y hongos y la muerte por exceso de calor de algunos de nuestros ejemplares. Una buena humedad en el aviario va a ayudar a que nuestros ejemplares muden mejor. Recordad siempre que una buena temperatura y un buen grado de humedad en el aviario van a ayudar a que nuestros pájaros muden mejor. La alimentación es también muy importante, es necesario una buena mixtura con gran variedad de semillas e incluso con la presencia de algunas semillas grasas, que nos ayudarán a que nuestros pájaros muden antes y mejor y además aportarán un mayor brillo a la pluma y ayudarán a la pigmentación. También es importante que siempre tengan a su disposición hueso de jibio o sepia, que les permita mantener el pico en buenas condiciones y además les aporte gran cantidad de calcio que les ayude a recuperarse de la cría. Y junto con las jibias y para completar su alimentación y asegurarnos un buen aporte de vitaminas y minerales naturales, es muy importante que siempre tengan a su disposición un buen gris. Es recomendable aportar al menos dos o tres veces por semana frutas y verduras a nuestros pájaros. En el caso que no nos importe el efecto doré, podemos aportarles frutas y verduras de temporada como la manzana, la pera, la sandía, el melón, el pepino, el calabacín, etc. Siempre habiéndolas lavado bien previamente para evitar posibles bacterias que pudieran estar alojadas en la cáscara. Y en el caso de que queramos evitar el efecto doré, pues podemos aportarles pepino o calabacín habiéndolos pelado bien previamente ya que la piel o la cáscara causa afectuadores. También es importante complementar su alimentación con una buena pasta de cría, que le aportará gran cantidad de vitaminas y minerales tan necesarios en esta época como en la época de cría. Y de manera opcional y si lo creemos conveniente, podemos añadirle algún aporte extra de vitaminas y aminoácidos que les ayuden a recuperarse mejor de la cría y hacer una buena muda. En esta etapa suele aparecer el temido picaje entre los ejemplares, por lo que intentad reducir la luminosidad del aviario como os comenté anteriormente, para que los pájaros estén más calmados, colocarle cuerda de pita para que se entretengan, un trocito de tocino o sal gorda en un vitaminero, etc. De esta forma intentaremos paliar este tipo de comportamientos que dañan el plumaje de nuestras aves, ocasionan heridas, etc. Por aquí arriba y en la descripción del vídeo os dejo un vídeo donde os enseño más trucos y remedios naturales muy fáciles para evitar o al menos reducir el picaje en esta temporada. Espero que estos trucos y consejos os ayuden, no olvidéis compartir el vídeo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros criadores, si tenéis algún consejo más sobre la muda dejármelo en los comentarios para compartirlo en futuros vídeos y como siempre les espero en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡iberg ya! ¡ ¡Gracias!